Y yo quiero besarte pero por la espalda Y no, no me digas que no hace falta, no hace falta Y solo, sin ti me siento solo, por la noche te lloro Y no encuentro el maldudo de poderte tener Solo, sin ti me siento solo, por la noche te lloro Y no encuentro el maldudo de poderte tener Quiero besarte en tu base en la base Quiero que tú te mueras así de suave Tú eres mi amor incondicional, parando vicio mal Tenemos juicio por amarnos así de mal y así nos va Queriendo no matar, tú la princesa de tu cuento y yo el subnormal Y yo quiero besarte pero por la espalda Y no, no me digas que no hace falta, no hace falta Desde el deseo Desde el deseo No hace falta de ir solo Sin ti me siento solo Por la noche te lloro Y no encuentro el mudo De poderte tener solo Sin ti me siento solo Por la noche te lloro Y no encuentro el mudo De poderte tener Tengo la necesidad de hacerte mía De hacerte mía otra vez Quiero dejar al lado la cobardía Y tu reta eso a mi me duele Porque ya no se puede Hacer lo que hacíamos por la tarde en los web Me gustaba las nueve, nos íbamos de water Pero ya está fría, nena mía, como ni el bebé Oye, yo solo quiero decirte que Junto a ti he cambiado Y que no soy el mismo Y que sin ti me siento solo Sin ti me siento solo Por la noche te lloro Y no encuentro el mudo De poderte tener solo Sin ti me siento solo Por la noche te lloro Por la noche te lloro Y no encuentro el mudo De poderte tener De este deseo De este deseo De este deseo Y no encuentro el mudo Y no encuentro el mudo Y no encuentro el mudo ¡Gracias! ¡Gracias!